Música Música El cariño que te tengo no te lo puedo olvidar Se me sale la bajita yo no lo puedo olvidar Música El cariño que te tengo no te lo puedo olvidar Música El cariño que te tengo no te quiero olvidar En aquel tronco que veo y así no puedo olvidar Música El cariño que te tengo no te lo puedo olvidar Música El cariño que te tengo no te lo puedo olvidar Música El cariño que te tengo no te lo puedo olvidar Música 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 El cariño que te tengo no te lo puedo olvidar Música 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 Música